En el corregimiento de Río Seco al norte de Valledupar, la Defensoría del Pueblo se reunió con autoridades cancuamas para verificar los riesgos que sufre esta comunidad ante la presencia de grupos armados. Bueno, hemos culminado un encuentro muy importante con el Defensor Nacional, donde de este encuentro con las autoridades hemos ratificado un compromiso de trabajo articulado y relacionamiento con la Defensoría Nacional y sobre todo el principal resultado es la expedición de una alerta estructural para el pueblo cancuamo y los pueblos de la sierra frente a los riesgos y las afectaciones que van a establecer medidas en procura de garantizar los derechos fundamentales y la protección integral del corazón del mundo y por supuesto, coayudar en las acciones institucionales de manera efectiva a favor de nuestro pueblo. Baloto y Revancha llegó a Supergiros. Juega hoy tus números favoritos de la suerte. Y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Supergiros identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para Giros, cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado.